¿Qué es la reforma de la justicia universal? Con la reforma de la justicia universal, o mejor dicho, con la derogación de facto de la justicia universal en España, lo que se están perdiendo no únicamente son los valores más elementales de la humanidad que surgieron desde Nuremberg, donde el bien jurídico protegido deben ser todos los seres humanos y la humanidad en su conjunto, sino que también se está apostando por dejar en el olvido al derecho internacional como medio para solucionar las controversias internacionales. Y claro, cuando dejas en la desesperanza a las víctimas de los conflictos, cuando les cortas todos los canales pacíficos y ajustados a derecho para tratar de solucionar esas controversias internacionales, pues lo que estás haciendo directamente es crear unas causas que posteriormente van a ser los detonantes de una violencia que no estaba prevista en sus inicios. Y cuando a pueblos como por ejemplo el tibetano se les dejan la total desesperanza, sin salida a su conflicto ni en Naciones Unidas ni a taberes de tribunales nacionales con esta jurisdicción universal, pues se les está abocando a una impunidad y las voces en ese sentido de acudir a otros mecanismos, pero esta vez violentos, pues ya se empiezan a oír sobre todo en los jóvenes tibetanos. Y ese es un mensaje clarísimo que se da por una parte a la élite china de que la impunidad está garantizada y no pasa nada y un mensaje a las víctimas de que el camino de la no violencia no es el correcto. Y lo que pretenden evitar los gobiernos occidentales a través de la lucha contra el terrorismo internacional, que únicamente atajan a sus efectos, pues no debieran organizar que ese terrorismo internacional tiene unas causas. Y esas causas son las que se están propiciando con esta impunidad. Si bien las víctimas tibetanas, pues la verdad es que no dan crédito a que un gobierno occidental como el español se haya plegado de esta forma tan rápida y directa a las pretensiones de China. O sea, no podían imaginar que esto pudiera suceder de esta forma y de la manera tan inmediata que ha sucedido. Y en ese sentido, pues también pierden crédito en todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Bueno, si nos llegan esas órdenes políticas de un país como China, pero obedecen estados occidentales que en teoría se sientan en organismos internacionales y que deberían ser estados democráticos y de derecho y se plegan a esas pretensiones, pues la verdad es que ya no dan crédito ni cómo funciona el sistema internacional ni para que existen los tratados internacionales, ni para que en ese sentido se lucha en Naciones Unidas y en otros organismos por los derechos humanos y al mismo tiempo se provocan este tipo de reformas como la de la justicia universal en España. O sea, el descrédito del gobierno español por la reforma está garantizado y ha causado, pues, absoluta perplejidad y sorpresa entre las víctimas tibetanas. ¿Qué te pasó? Sí, efectivamente, bueno, primero tenemos que ver aquí la resolución definitiva de si concurren esos requisitos, si se archiva o no, porque otros jueces en la Audiencia Nacional han considerado que por encima de la ley interna, que es esta reforma, está el derecho internacional. Y en este caso del tibet, pues también hay violaciones graves a las convenciones de Ginebra y perfectamente se puede argumentar que el caso vaya adelante. Eso por un lado. Por un lado, también tenemos pendiente el caso, el caso en concreto, la misma reforma de justicia universal va a llegar al Tribunal Constitucional, vamos a ver cómo se pronuncia también. Y de la misma forma y simultánea también se está hablando con abogados de países como Inglaterra, México, en el cual se está explorando la posibilidad de acudir a estos nuevos tribunales nacionales de estos estados que contemplen esta jurisdicción universal para tratar de allí también impulsar otros procesos que vayan en la misma dirección. O sea, si una puerta se nos cierra en un sitio, abriremos otra. Pues al igual aquí en España se nos cerró lamentablemente las puertas para investigar los crímenes del franquismo y ha tenido que ser Argentina quien haya tenido que ejercer esa labor que sorprendentemente no hemos podido hacer aquí. Pues esas son las virtudes de la justicia universal. Cuando no se puede en un estado, vayamos a otro. Gracias por ver el video.